El primer error que hacemos cuando Dios empieza a bendecir tu vida es que quieres hacer el ministerio a como tú entiendas y empiezas a usar la lógica en vez de la palabra y aunque a veces parece que pasan años Dios sabe lo que está haciendo Dios sabe como se está moviendo Él sabe como se está moviendo, crea en Él, pero crea en Dios, Él sabe lo que está haciendo Vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ver su palabra, vamos a ver algo increíble que Dios empieza a hacer Dios castiga a su pueblo Aquí en el libro de Isaías Y los manda a la cautividad ¿Saben qué es la cautividad? Cautividad es que la persona está en un cautiverio It means that the person is trapped Está That individual is in captivity Esa persona está captivada And in that captivity things happen to that life Y cosas ocurren cuando está la persona en cautiverio de la vida In the captivity of life Empieza a cautivarse tus finanzas Empieza a cautivarse tu matrimonio ¿Sabes qué he mirado que cautiva al enemigo? ¿Sabes lo que he visto? La falta de establecer buenas relaciones El diablo va a atacar tres relaciones en tu vida Va a querer cautivar estas cosas Primera tu relación con Dios Te la va a hacer una religión Te la va a hacer una práctica de domingo y de servicios Y te va a causar que lo hagas por la rutina del cristianismo La relación con Dios Te la va a querer dañar Te va a querer dañar tu relación con tus hermanos en Cristo Te va a querer causar que pelees un hermano contra otro hermano Y eso no es de Dios Se llama el cautiverio El conflicto Donde ata el diablo al hombre La tercera cosa Va a traer conflicto en tu relación matrimonial En tu relación familiar Esto está pasando por todo el país Los matrimonios no tienen paz en la casa Está habiendo mucho conflicto matrimonial Está habiendo conflicto familiar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es lo que hace Empieza a trabajar el enemigo Y lo increíble es que tú piensas que tiene la razón Y ella o él está mal Y la persona ya se pasó por cuatro o cinco o ocho o veinte matrimonios O la persona ya se pasó a cinco o veinte o quince iglesias Donde todos los demás tienen la culpa Excepto yo Yo tengo la razón Ellos son los que hicieron el daño Esa se llama el cautiverio Donde el diablo empieza a cautivar las tres relaciones en la vida tuya Tienes relaciones Tu relación con Dios Tu relación congregacional Y tu relación familiar El diablo empieza a trabajar ahí Empieza a meterse ahí Nosotros tenemos que buscar paz en esas áreas Si hay un conflicto entre ustedes mismos Inmediatamente No dejes que el sol se ponga sobre su enojo Hermano, hermana Perdóname Te he ofendido No sé cómo Pero vieron que me miras con la cara de guat I don't know how Pero I see that you're looking at me all funny I love you Te amo I love you Te amo Estás bien feo Pero I love you You're very ugly But I love you Eres especial Eres mi hermano en Cristo Y perdóname No es correcto Que andemos mirándonos mal Unos a los otros No es correcto No es de Dios It is not of God Gloria a Dios Que aquí nunca ha pasado eso Glory to God That that has never happened Solamente en China Hermanos All in China Far away En la iglesia de Nueva Vida Nunca he mirado eso en mi vida Gloria a Dios No Glory to God Preciosos Isaías 55 Empieza Dios a sacarlos del cautiverio God begins to take us out of captivity Ahora les comenté Las tres áreas relacionales de cautiverio Esas son las áreas relacionales Y aquí cubre Dios las áreas emocionales Cuando estamos en cautiverio Hay áreas emocionales que van a ser afectadas Número uno No importa con tanta gente que te rodea It doesn't matter how many people surround you Te vas a sentir solo o sola You will feel alone Escúchame Este es el cautiverio emocional This is the emotional captivity No importa con tanta gente que te rodea Te sientes solo o sola There could be a lot of people surrounding you But you still feel alone Número dos Sientes que nadie te entiende You feel that nobody understands you Nadie me entiende Nobody understands me Nadie sabe por lo que yo estoy sintiendo Y que yo estoy pasando Nobody knows what I'm feeling What I'm going through Las primeras tres son el cautiverio relacional The first three are relationship captives Pero esta La que trata de Isaías 55 Es el cautiverio emocional But Isaiah 55 He's talking about captivity emotional Me estoy explicando congregación Nos sentimos Sentimos Aislamiento We feel isolated Sentimos En nuestra vida Les dije que nos sentimos solos Y no nos sentimos entendidos We feel all alone And nobody understands us Es lo que La emoción Se está afectando A los de la fe That is where our emotions Are affecting the people of the faith La tercera cosa The third thing Nos sentimos vacíos We feel empty No importa que tengamos Toda la comida en la hielera No matter how much food We have in the refrigerator No importa que tengamos Todo lo que le hemos pedido a Dios No matter that we have Everything we've asked God for Falta algo There is something that we need Y no sé qué es And we do not know what it is El cautiverio emocional The emotional captivity De esas tres Hay ramas que salen From those three There are branches That come out De esas tres Hay el contemplar Suicidio Of those three Come out suicidal thoughts De esas tres Sale el contemplar En la depresión Un estado deprimido Depression Sin ganas de hacer nada You have no desire to do anything O a lo contrario Tener tantas ocupaciones Para no pensar en esas cosas Or it could be that You're so busy That you don't have time To think of those things Me estoy explicando Estas cosas suceden These three things They happen Y creo que está pasando And I believe that They're happening Pero Dios interviene Lo precioso de Dios Es que Él interviene En nuestra necesidad God intervenes In our need ¿Por qué? Porque Él sabe Que nosotros No nos podemos sacar A nosotros mismos Y Dios te ve Como estás Pero no te quiere Dejar como estás Dice hijo Te voy a dar la salida El detalle es que Dios te da la salida Pero tú tienes Que dar los pasos Dios te da la manera Pero tú tienes Que cruzar ese puente Él no te va a empujar Él te va a direccionar Es por aquí hijo Es por este lado Hija Y te vas a dar cuenta Que aquí está tu bendición Pero algunos esperan Hasta que Dios Venga a mí Hasta que Dios Haga y me mueva a mí Cuando Dios Ya te dice Es acá No hasta que Hasta que Él Venga a mí Hasta que Él Me mueva a mí No tenemos Nuestra responsabilidad Él nos abre El camino Pero usted tiene Que tomar los pasos Es la instrucción De Dios El liderazgo De Dios La guianza De Dios Pero la obediencia Está en el hombre Amén iglesia De un aplauso Aquí está la parte emocional En el capítulo 55 Sígame la Biblia La vamos a ver juntos Siempre les digo Siga con la palabra No le crea al hombre El hombre se equivoca Créale a la palabra Si la palabra Si la palabra lo dice Es verdad Si yo lo digo No es verdad Si lo digo Conforme la palabra Está bien Si no, no La palabra es el Estándar Iglesia Amén Siempre tengan eso En mente Cuando el hombre Enseña la palabra Está bien Cuando ya no Está mal Porque la palabra Nunca se equivoca Capítulo 55 Vean lo que dice De la parte emocional A todos los sedientos Venir a las aguas Y los que no tienen dinero Vengan Compren y coman Venir y comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche Without money And without cost Cuando estamos En un estado Emocional difícil Cuando estamos En un estado Emocional difícil Nos encontramos Comprando muchas cosas Usted nunca ha ido Al mandado A comprar su comida Cuando tiene mucha hambre No vaya cuando Tenga mucha hambre Do not go When you're hungry Porque le pone Toda la carretilla Porque you're Going to fill up Your basket Hay están los chips De 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 Chitos Y dulces Y ice cream Y la llena de todo And you fill it up With everything Siempre vaya al mandado Cuando acaba de comer Always go grocery shopping When you have finished eating Y va a subir solamente Lo que necesita Si no le va a meter De todo Si no You're going to fill it up With everything ¿Por qué? Porque la ansiedad De la persona Cuando la persona Está emocionalmente Inestable When you're emotionally Instable Ansiedad y depresión Va a gobernar Sus decisiones Y las decisiones Que va a tomar Van a ser Contrarias A un beneficio Financiero Vas a gastar Lo que no deberías Haber gastado Mira lo que dice Versículo 2 ¿Por qué Gastas el dinero En lo que no es pan? Y vuestro trabajo En lo que no es pan Oiganme atentamente Y coman del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Mira lo que dice Ahí la palabra Cuando estamos En esa condición Nos encontramos Nosotros Tomando malas Decisiones No tome decisiones En las condiciones Emocionales Que se encuentra uno Tenemos que razonar Y ver Señor ¿Qué quieres hacer Con estas cosas? We have to reason And ask God What do you want me to do? Where do you want me To put my money? Where do you want me To invest this? ¿En qué quieres Que ponga Esta inversión? In what do you want me To invest in? Porque dice Que compramos Tantas cosas Because it says We spend all of our money And it does not And it does not satisfy Menos cada domingo And our jackets Are tighter What's happening? La bendición De Dios Está The blessing Of God Is there ¿Sabes por qué Lo miramos difícil? You know why We see it difficult Porque ya no puedo Tener el dish Because you cannot Have cable Ya no puedo ver Mis canales De novelas I cannot see My soap operas Al rojo vivo Al chapulín colorado ¿Por qué no lo te gusta? Eso lo llamamos crisis That's what we call Crisis Ya lo puedo comer En el restaurante Todos los días Como antes comía When you cannot Eat out at the restaurants Like you used to That's a crisis Tenemos un mal concept De lo que es crisis We have a wrong concept Of what a crisis is Usted y yo Muchos de nosotros aquí Venemos de nuestros países Many of us Come from different countries We know what is a crisis Dice aquí la palabra The word says here Dice escúchame Hear me Lo que te estoy diciendo Ahora esta mañana What I'm telling you This morning Ven a mí Come to me Tu alma está así Your soul is that way Tu espíritu está así Your spirit is that way Porque ha dominado Sobre tu corazón Because over your heart Las cosas Things Que el hacedor de ellas Things have Overcome your heart ¿Me explico iglesia? Mira lo que dice Versículo 4 Look at what verse 4 says Primero hay que escuchar First we have to hear Número dos Y hay que venir Then we have to come Si Dios nos habla A que escuchemos de él God calls us to hear him Y luego nos habla A que vengamos a él Then he tells us Come to me ¿Te das cuenta Que Dios no se mueve De su lugar? Do you realize That God doesn't move From his place? Él está donde él está Él es Dios Él es el trono Él es el rey Y te llama a ti A mí Oigan Y vengan Nos llama A que nosotros Nos movamos De donde estamos Ahí no quiero que estés Yo no sé Por qué te fuiste Para allá Miren iglesia Escúchame No importa que Seamos fieles Los domingos Los martes Y hagamos Todo lo correcto A veces Nos imponemos O nos acostumbramos A hacer las prácticas Religiosas Pero nuestro espíritu Nuestro corazón Está muy apartado De Dios Y Dios nos dice Vengan a mí Oigan a mí Escuchen lo que Les estoy diciendo Vengan a mí Escuchen de Dios So hear me Y venir a Dios And come to him Mira lo que hace Jesús Cuando lo hacemos A la manera de él Look at what Jesus Does Versículo 5 Verse 5 He aquí Llamarás Surely Look at what he does Gente que no conociste You will summon nations You do not know Te va a hacer Te va a crear Nuevas relaciones He wants to create New relationships A veces la familia Inmediata Sometimes our immediate family No va a estar tan unida Como la nueva familia Que él te va a dar They are not going to be As united As Mira lo que dice Versículo 5 Look at verse 5 He aquí Surely Llamarás a gente Que no conociste You will summon nations You know not Y gentes que no te conocieron Correrán a ti And nations That do not know you Will hasten Because of the Lord Your God The Holy One of Israel For he has endowed you ¿Qué va a hacer Dios? What is God going to do? Ya ves que nos sentimos En la parte emocional Solos We feel emotionally alone No entendidos Nobody understands us ¿Recuerdan que hablamos eso? Remember we talked about that Dios te va a conectar Con una nueva familia God will connect you With a new family Porque a veces La familia inmediata Because sometimes Our own family members No fue buena familia Para ti They were not They're not a very good family For us No fue un buen hogar Para ti It was not a good home For us A veces no es culpa De nadie Simplemente No tenemos El conocimiento De la palabra A veces Y Dios Te saca de aquella Y te da Nuevas naciones Te conó Nuevas relaciones Nacionales Es lo que dice aquí En español dice Gentes nuevas En la original En inglés Dice Naciones nuevas Te va a conectar Y te va a cruzar Cultura Te va a cruzar Naciones Y va a conectarte De un país Con otro país Y te vas a dar cuenta De lo lindo Y lo hermoso Que él o ella es En tu vida Y ese hombre Y esa mujer Te va a bendecir Como nadie Te ha bendecido En tu vida Como nadie Te ha dado Ese hombre Y esa mujer Te va a dar Será padre Para ti Será madre Para ti Será hermana Para ti Será hermano Para ti Será la tía Que necesitabas La abuela Que querías El abuelo El padre La madre Esas nuevas naciones Esa nueva gente Será algo nuevo Que Dios va a hacer En la vida tuya Y va a suplir Las áreas emocionales Que tu familia Inmediata No supo suplir And he will heal And he will heal Those emotional Areas Que tremendo Es Dios How wonderful God is Dice aquí Versículo 5 It says here Verse 5 Llamarás a gente Que no conociste You will summon Nations You know not And nations That you do not Know You will hasten To you Tell me If God Has not done That in your life He has given You a new family Escúchame lo que Dios Quiere hacer En la vida tuya That is what God Wants to do In your life Versículo 6 Verse 6 Dice Buscar a Jehová Seek the Lord Mientras puede ser hallado While he may be found Llámale Call on him En tanto que está cerca While he is near Que tremendo How wonderful Las dos cosas Two things Busca Seek Y llámale And call him Señor God Aquí estoy I am here Aquí está mi vida Here is my life Ayúdame Help me Mi alma está sediente My soul is thirsty Mi alma está necesitada My soul is needing you Hay áreas emocionales En la vida tuya There are emotional areas In my life Que Dios quiere tratar That God wants to heal Ahora escúchame Now listen Esas áreas emocionales Those emotional areas Las va a tratar A base de relaciones De personas He will He's going to treat them And heal them Based on relationships Escúchame esto Las relaciones Interpersonales Relationships Es el medio Por lo cual Dios Va a tratar Con la vida emocional Tuya That is the means That God will use To heal you Emotionally Muchas veces Queremos que Dios Mismo Directo con Dios A mí Sáname Pon la mano Sobre mí Dios Tócame con tu dedo Llame sané Many times We're just waiting On God To do it directly No Por eso dejó Una iglesia But no That is why God left a church That is why He left a body Porque mutuamente El cuerpo Se edifica Because together We identify With each other He will put a woman In you Maybe she's not Going to be your age Maybe she's going to be Younger Or older But that woman That God puts in your path Will bless your life Like no other And you have to allow it No menospreces Lo que Dios Quiere hacer Do not hold down What God wants to do Do not hold back On her age Or her capacity No menospreces Su intelectualidad Or how intelligent She is God has her there She's going to speak To your head Let her speak to you Let her minister to you She's going to be A daughter for you But she's going to Instruct you She will do it For you That man can Speak to your life She may be older He may be younger But that man Can speak to your life And maybe he's Going to correct you But hold up your pants And do not leave running Be firm Be firm God will put a woman In your life Two or three He will put a man In your life Two or three That will hold on To you And will tell you Sister it's this way Sister it's that way Now listen sisters God's not going to put A man in your life You already have a man That's your husband If you don't have a husband Pray to God Look at what it says Busquen a Jehovah Seek him Hay que buscar We have to seek the Lord Y hay que clamar And we have to call on him Buscalo mientras puede ser hallado Seek the Lord While he may be found Llámale mientras estás cerca Call on him While he is near Versículo 7 Verse 7 Deje limpio su camino Let the wicked Forsake his way And the evil man His thoughts Look at what it says It talks about action And of thoughts It says what are you doing Is it wrong Change it Change it Your thoughts What are your thoughts Are they wrong Change them Change them We have to leave those things We cannot ask for God's blessing And live the same way That is not a good teaching Bless me God Your grace covers me You died for my sins The grace is not enough We have to be obedient to God Look at how precious God is God doesn't care about what you've done Go to him And he forgives you Isn't that amazing That God will forgive you No matter what you have done He says come to me Call out to me I will forgive you I will forgive you bad actions And I will forgive you bad intentions Come to me I will forgive you And that thirst you have in your spirit Y ese deseo que tienes en tu corazón I will satisfy Yo lo voy a satisfacer I will satisfy Esa necesidad en tu corazón That need that's in your heart Yo lo voy a satisfacer I will satisfy it Ven a mí Come to me Yo te perdono I forgive you Yo te perdono I forgive you Que precioso es Dios How precious God is Está en Él It is in Him Versículo 8 Verse 8 Porque mis pensamientos For my thoughts No son vuestros pensamientos Are not your thoughts Y vuestros caminos Neither are your ways No Ni vuestros caminos Mis caminos Are my ways Are my ways How do you think No piensa a Dios How you think Is not how God thinks When you say God take that brother down Send a thunderbolt So he can go down But God says Your thoughts Are not my thoughts When you want a thunderbolt I'm going to send mercy Y tus caminos And your ways No son mis caminos They're not my ways Cuando tú Piensas que esto es correcto When you think That this is right Cuando la Biblia te enseña No es así como pensabas But the Bible says It is not how you thought Pero es que siempre Lo ha hecho así Señor But you say I've always done it this way Siempre he pensado así I've always thought this Entonces hemos pensado mal Then we have thought wrong Porque lo que dicta Los caminos correctos Son la palabra Because what dictates The right path Is the word Vuestros caminos No son mis caminos Our ways Are not his ways Tus pensamientos No son mis pensamientos Our thoughts Are not his thoughts Versículo 10 Verse 10 Porque como desciende De los cielos La lluvia y la nieve As the rain and the snow Come down from heaven Y no vuelve allá And do not return to it What without watering The earth Y la hace germinar Y producir Making it bud And flourish Y da semilla Al que siembra So that it yields Seed for the sower Y pan al que come And bread for the eater ¿Sabes que dice aquí Las palabras You know what The word says here Que lo que tú has trabajado That what you have Worked for Del cielo From the heavens Dios lo va a regar God will pour over it Para que lo que tú Has trabajado So that what you've worked Cresca Will flourish Produzca Will produce Las inversiones Que tú has hecho The investments That you have made The seeds That you have planted No ha habido agua There has not been Any water Ha estado sediente It has been thirsty Hemos buscado Otras cosas We have seeked Other things Pero cuando buscamos A Dios But when we seek God Nos volvemos Al Señor And we give back To Him Dice que llueve He pours And He waters It Y le da vida A tu semilla And He gives Life to your seed Hay bendición Pero está enterrada Y no crece Porque no hay agua Y el versículo aquí Versículo 10 Que voy a mandar La lluvia Voy a mandar La nieve Y va a germinar Y producir Y va a germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan al que come Y da semilla Y pan al que come Así mi palabra dice Dios la ha enviado A tu corazón God has sent It to your heart Y no va a volver Vasi And it will not Come back empty If this program Blessed your life Help us By supporting Nueva Vida Ministries With your financial donation You can do so By calling us At 901-604-3649 Or our toll free number 1-855-999-0959 You can also visit Our website www.NuevaVidaMemphis.com www.NuevaVidaMphis.com